Dentro de Microsoft Visual Basic 2005 tenemos varias formas de crear nuestros datos adictipados. Bien, mediante el entorno de desarrollo rápido Microsoft Visual Basic 2005 Express o mediante la utilidad xsd.exe que podremos encontrar dentro del directorio SDK de nuestro entorno. Además, cabe destacar que siempre es importante conocer el diagrama de la base de datos antes de crear nuestros datos adictipados, ya que en la mayoría de los casos, estos últimos, van a formarse mediante una serie de interrelaciones entre tablas.